En un país ideal, en una sociedad justa, las mujeres son respetadas y amadas. La mujer trabaja, es profesional, es madre, elige su camino. La mujer ve crecer con orgullo a sus hijos. La mujer en un país ideal no tendría que vivir luchando contra el hambre y el miedo. ¿Hasta cuándo puede un régimen totalitario quitar importancia a una problemática para no admitir la violencia interna que se ha generado dentro de un sistema social decadente? Nuestro apóstol José Martí escribió, Las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se aliste al corazón de la mujer.